Agarraron a México, AMLO, al gobierno del presidente AMLO, regalándoles gasolina a Cuba. Yo no sabía que México tenía esa posibilidad de regalarle gasolina a Cuba. Y se sabe porque los Estados Unidos los agarraron y por eso ahora la canciller está diciendo que va a venderle esa gasolina al régimen castrista. Ese error de estar regalándole gasolina a Cuba le costó a México que los Estados Unidos, un banco que está financiado por los contribuyentes, y muy bien por parte de los Estados Unidos y la administración del presidente Biden, le quitaron un préstamo de 800 millones de dólares que ya estaba a punto de ser dado al gobierno mexicano. Se lo cancelaron. Quiero felicitar a la administración por haber tomado esa acción en contra de México. Aquí no se le puede darle préstamos financiados por los contribuyentes norteamericanos a nadie que le esté regalándole gasolina al régimen castrista. Mándeme sus comentarios.